... ¿Qué significa esto, Moreno? Esto significa el descontento que tenemos que después de tener una ordenanza que estuvimos trabajando cuatro años, aprobada en septiembre en el Consejo Liberante, promulgada el 20 de octubre en el Ejecutivo, hace nueve meses que estamos esperando respuesta y no la hemos tenido. Infinidades de veces quisimos hablar con usted. ¿Pudo hablar conmigo? Hace 42 días que estoy llamando por teléfono. Usted hace menos de 15 días que se reunió conmigo, no hace 42. No, en mayo, en mayo. ¿La ordenanza se aprobó en el Consejo Liberante? ¿Quieres pasar por favor con una delegación a conversar? En mayo fue la última vez que estuvimos reunidos. ¿La ordenanza fue obra del Ejecutivo o de mí en particular? La reglamentación, la reglamentación, la reglamentación es responsabilidad del Ejecutivo. ¿La reglamentación? Usted no está peleando por la reglamentación. ¿Cómo que no? Está peleando por reformar algunos conceptos que en la ordenanza, cuando se sancionó el año pasado, salieron en desacuerdo con lo que ustedes supuestamente habían consensuado. Responsabilidad que debe dirimirse en el lugar donde se gestó, que es el Consejo Liberante. En el Consejo Liberante estamos trabajando. ¿Usted atribuye que la ordenanza tengo que ver yo? ¿Me deja hablar o va a hablar usted? No, no, yo vengo a preguntar, lo invito a pasar además. Sí, sí, lo vamos a pasar. Bueno, vamos a pasar, vamos a pasar. De una ordenanza que salió cambiada según ustedes respecto de cómo se consensuó el año pasado y que yo mismo cuando lo vi dije esto no me convence. Y me puse a disposición del señor Moreno y del resto de los taxistas para promover en el Consejo Liberante que se corrijan estas cosas que salieron mal sancionadas. Según ustedes lo he entendido yo, por lo que yo he entendido. Entonces el Consejo Liberante es aquel... El Consejo Liberante pergeñó, ustedes consensuaron durante más de un año y medio un proyecto de ordenanza del Consejo Liberante. Hace varios años venimos con eso. No me lo diga a mí que el autor intelectual en el año 2005 del primer proyecto fui yo, después se trabajó durante muchos años. Vamos a hablar, oigo, vamos a hablar. Ahora, lo que quiero que quede claro es que los errores que esa ordenanza tiene y que yo comparto que son errores, su modificación debe tramitarse en el mismo lugar donde se sancionó la ordenanza. Y cuentan con mi predisposición para apoyarlo. No, pero está dividido en dos. Hay dos cosas. Hay problemas en el que... allá y acá. Y finalmente acordaron una reunión reservada dentro de la Secretaría de Gobierno para avanzar en la resolución de este inconveniente. Una diferencia de criterios respecto de algunos aspectos del contenido de la ordenanza que contrarían lo que habían acordado en una primera instancia. Tanto Moreno, representante de los taxistas, como el secretario de Gobierno, Borelli, coincidieron en que hay algunos aspectos de la ordenanza que habría que cambiar. Ninguno fue explícito en precisar de cuáles se trata. La cuestión es que se hizo la reunión, no hay datos del resultado y los taxistas volvieron al trabajo.